Sí quieren votar, pero preferiría en esta ocasión no estar directamente en las casillas. Otros, por el contrario, dicen sí, sí quiero estar porque quiero completar el proceso que no logré concluir en la jornada anterior. Entonces, hay sentimientos encontrados, pero yo lo clasificaría así. Estamos en un proceso de reconciliación interno de los municipios.